Hola, mi nombre es Ariel García, tengo 25 años y hace 4 años ya que trabajo en el sector privado. Soy consciente que hay una problemática que afecta a muchos de nuestros jóvenes, que es la falta de empleo formal. Por eso que decidí involucrarme en política para poder participar y dar lo mejor de mí. Estoy muy contento de la lista que se ha formado y de mis compañeros. Estamos saliendo a la vida que queremos y es necesario que General Alvear acompañe la reconstrucción de la provincia y de la Argentina. Este 12 de septiembre, acompáñanos con tu voto para construir la ciudad que nos merecemos. Miguel Dornaco, Romanela Fernández, Claudio Prisci, Concejales, Frente de Todos, la vida que queremos.